¿Qué hacemos entre tantos? Sabemos que vivimos en ciudades contaminadas, en Cochabamba sobre todo, la contaminación es de terror. ¿Qué nos queda por hacer a los ciudadanos? ¿Cómo poder protegernos cuando salimos a la calle o dentro de la casa? ¿Qué debemos andar con barbijos? A ver, no queremos alarmar, pero ¿qué podemos hacer para protegernos de la contaminación? Hay lugares que son mucho más contaminados, ¿no? Algo que me llama la atención y que ustedes van a poder ver es en el peaje de la autopista, las personas que cobran, digamos, el peaje, porque ellos se les ha dado unas máscaras, ¿no? Que son de la serie 95, que son especiales. ¿Por qué? Porque los autos ahí frenan y la contaminación es mucho más marcada en estas personas. Están cambiando casualmente de casetas, o sea, están construyendo nuevas casetas, y yo paso por ahí todos los días y veo que las casetas nuevas ya están con el hollín o el humo ya impregnado en las paredes, ¿no? Es impresionante. Entonces, este tipo de personas o personas que están asentadas en lugares mucho más contaminados deberían utilizar un barbijo. Hay otro lugar igual que en algún momento, bien estudiado, creo que es la calle Cochabamba, la que es de subida, que ese lugar van a ver igual las paredes también asentadas de hollín. Entonces, estas personas, las señoras que vienen ahí, esos lugares que están expuestas marcadamente, digamos, a lo que sería el humo de los autos, deberían utilizar porque no hay otra forma. Y son esos barbijos especiales, los N95. Ahora, realmente, para la gente común, diapide, que no está tan expuesta en estos lugares marcados, la forma de protección uno sería la prevención, ¿no? Personas que sabemos que son susceptibles a empeorar, como habíamos comentado, personas con asma, con EPOC. Estas personas, hacer sus controles periódicos de salud, tomar sus medicamentos periódicamente, que el médico le va a prescribir, y obviamente las vacunas que en algún momento hablábamos, ¿no? Después, yo pienso que vamos a llegar a usar en algún momento los barbijos, como en otros países, se ve, imagínense, ¿no? En China, en Santiago de Chile, incluso, que personas están utilizando. Y el mejor, como les decía, es ese barbijo que es especial, ¿no? Es importante tomar en cuenta todas estas precauciones, ya que se ha visto que incluso la longevidad se ha visto muy afectada en la vida de las personas, justamente por la contaminación atmosférica. Hay datos impresionantes de las ciudades más contaminadas de Bolivia, con los efectos en la salud y en la longevidad de las personas. Evidentemente, la Universidad Católica Boliviana San Pablo, en Cochabamba, hizo un estudio de la incidencia en la salud de la contaminación atmosférica, y este estudio ha determinado de que anualmente, en Cochabamba, hay 200 muertes prematuras debido a la contaminación del aire. Ese es un dato que realmente nos llama la atención y nos preocupa muchísimo, porque tiene que ver con lo que mencionaba el doctor, que es la rinitis crónica, es los casos de asma, asma infantil fundamentalmente, es la ciudad en la que más casos de asma infantil existe. Y claro, todo esto va en desmetro de la salud, y aquí no es que estamos hablando de un tema menor, estamos hablando de un tema que afecta directamente a la población, afecta directamente a la salud de la comunidad. Cuando hablamos de 200 muertes prematuras, nos referimos a aquellas personas que mueren a una edad mucho más joven de lo que podrían haber vivido, podría haber vivido mucho tiempo más, pero por la contaminación ambiental, esto reduce su calidad de vida y también sus años de vida. Efectivamente, ese es el dato importante, es muertes prematuras, significa que de acuerdo a la expectativa de vida en el país, esa gente está muriendo antes de la expectativa que ya se da por, digamos, la salud ambiental en general. Este es un tema referido específicamente a la contaminación del aire. Yo quiero hacer referencia a esas partículas, a esos productos contaminantes, a los que estamos expuestos prácticamente todos los días del año. En lo que hace al estudio realizado por la Agencia Europea del Medio Ambiente, establece que un 90% de los ciudadanos urbanos están expuestos a cantidades superiores a los límites aconsejados por la OMS. Por ejemplo, con el caso de las partículas. A ver, estas que son materias microscópicas suspendidas en el aire. En la ciudad estas partículas ennegrecen las fachadas de los edificios. Lo decía muy bien acá el doctor. Van a ver ustedes en los edificios de los centros urbanos, edificios prácticamente pintados de negro, ¿no es cierto? Horrible. Eso es una muestra de la gran contaminación a la que estamos expuestos. Existen las PM10, que son diámetro inferior a 10 micras, procedentes sobre todo, pero procesos mecánicos, como las actividades de construcción. Vaya cuánto contaminan todo polvo, todo cemento, ¿no es cierto? Partículas finas, cuyo origen se encuentra en la combustión de madera o de carburantes y en los vapores industriales. También está el dióxido de nitrógeno, donde están los transportes, están las centrales eléctricas, los motores a diésel. También el ozono, este gas surge de reacciones químicas bajo efecto del sol. Otros, el dióxido de azufre, de la combustión de carbón y de petróleo. Vaya, por donde veamos, tenemos algunos tipos de contaminación que nos hacen daño. Es así. También hablábamos hace rato, ¿no?, de la contaminación doméstica. En las áreas rurales se ha visto que las personas que cocinan los alimentos están expuestas al humo de leña, ¿no?, a la combustión que es la biomasa. Y estas personas a la larga hacen una enfermedad que es el EPOC por humo de leña o bronquitis crónica, ¿no? Basta que estén expuestas 200 horas al año para poder desarrollar esta enfermedad. Generalmente aparece después de 10 a 20 años de contaminación. Pero a la gente del campo, si nos ponemos a pensar, es gente que cocina desde muy joven o incluso por tradición familiar, entran a comer dentro de la cocina. O sea, entra el papá, entra el hermanito por el mismo calor en el altiplano y están expuestos, ¿no? Y a la larga son enfermedades que vienen a la consulta con una tos crónica, que no se le pasa. Van de un médico, otro médico, otro médico, luego llegan a las manos del especialista y dicen que sigo con una tos que no se me pasa, que hay momentos que empeoró que no. Y ya nosotros nos damos cuenta que es una enfermedad por contaminación doméstica, ¿no? Que es algo también que debemos tocar. Ese es otro de los factores importantes, ¿no? Que también generan contaminación ambiental. A ver, hemos hablado del tema de los vehículos, la contaminación doméstica. Otro factor también importante podría ser las actividades industriales que se vienen realizando en ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, en la ciudad del Alto. ¿Qué papel tan fundamental puede jugar las actividades industriales y de las fábricas, director, en la calidad de aire? Bueno, estudios que se hicieron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz sobre las emisiones, se llaman inventarios de emisiones, han determinado que más del 80% de la contaminación se debe a los vehículos, precisamente. Y ese otro 10, 15% restante en el caso de la ciudad de La Paz, por ejemplo, se debe al tema industrial. Entonces, sí es un elemento que afecta a la ley del medio ambiente desde que salió. Creo que puso mucho énfasis en el control de la industria, pero no así en el tema del parque vehicular, que es el mayor contaminante atmosférico, precisamente. En el caso de Cochabamba, puntualmente, hay un efecto muy importante de las ladrilleras. Todas las ladrilleras que están cerca del aeropuerto son una fuente importante de contaminación, está como al 30% aproximadamente, y emiten lo que se mencionaba, el material particulado menor a 10 micrones, que es ese material tan pequeño que tiene la capacidad de pasar por nuestro sistema de fosas nasales, laringe, y llega hasta los pulmones. Y entonces, ahí se anida, si vale el término, en los alveolos pulmonares, y de ahí desemboca este tipo de problemas, fundamentalmente, de inflamación, de irritación. Mencionaban de que la Organización Mundial de la Sur, hablaba de que 9 de cada 10 personas respiran aire contaminado. Evidentemente, ahí con el proyecto Aérea Limpia y la Cooperación Suiza, se apoyaron a los municipios a que tengan redes de monitoreo. Y acá quiero mostrar, por ejemplo, un gráfico extractado del informe nacional, que es de la ciudad de La Paz. Este es el dato sistemáticamente de reducción de la contaminación atmosférica, pero no es suficiente. Esta línea de acá abajo segmentada es el límite de la Organización Mundial de la Salud. Y podemos ver que por más esfuerzos que hemos hecho por reducir, todavía no hemos llegado al nivel que quisiéramos. Entonces, aquí se habla del promedio anual de La Paz. No significa que todos los días estamos respirando aire contaminado, pero sí, en el promedio del año, estamos por encima de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Los mismos datos existen para Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Y en todos los casos, lastimosamente, el promedio anual, ese es el caso de Cochabamba, está por encima del dato de la Organización Mundial de la Salud.